Las mujeres de Cancún no estamos seguras y no solo por la ola de violencia en contra de la mujer que se desató hace tiempo. Ahora resulta que ni siquiera podemos caminar tranquilas por las calles más transitadas de la ciudad, ya que un depravado sexual anda como si nada a plena luz del día, acosando a mujeres y tratando de pegarle sus genitales. Como fue el caso de una chica que al salir de una farmacia en la Nichupté sintió que alguien se le acercaba demasiado por la parte de atrás y que intentaba masturbarse con ella. Al voltear el hombre se alejó, pero no obstante todavía se masturbó a través del cristal de la farmacia. Pero a raíz de que se diera a conocer este caso en redes sociales, no tardaron los comentarios de muchas mujeres que aseguraron ser víctimas del susodicho y que la mayoría de las veces las acosó sobre la Nichupté. No cabe duda que estos enfermos sexuales ya no respetan nada. Esto ocurrió a pocos días que se diera a conocer que un exhibicionista andaba muy campante por los parques de las regiones 500 completamente desnudo. Pero las autoridades aún no hacen nada al respecto. ¿En dónde está la seguridad? ¿Acaso esperan a que estos acosos callejeros se conviertan en feminicidios? ¿Cuándo van a frenar este tipo de ilícitos que van en aumento? No olvidemos que el acoso sexual es un delito y está penado.